La Tessorito Comienza a bailar de espaldas pero la persona que la está grabando le dice, no no no, es caminando, caminando, por lo que inmediatamente la cantante se sujeta del auto y camina mientras sigue bailando por algunos segundos más con una canción que no es, la chona, de los tucanes de Tijuana.